Hoy se fue la esperanza Que personalmente le abrí la puerta Para que se fuera, le pedí que no diera la vuelta Me cansé esperando algo que nunca podré hacer Porque todos miraron lo que ella no pudo ver O tal vez se dio cuenta y lo supo disimular Porque no soy su tipo, no me quiso lastimar Yo me enamoré y se lo demostré Le escribí mil canciones pensando que algún día las oyeran Que donde le pedía gritos, que solo una oportunidad me diera No era para mí, ahora estás durmiendo en otros brazos Y yo solo aquí, con mi dolor y el alma hecha pedazos ¡Ay! ¡Ay, chiquitita! ¡Y puro veneno! Me cansé esperando algo que nunca podré hacer Porque todos miraron lo que ella no pudo ver O tal vez se dio cuenta y lo supo disimular Porque no soy su tipo, no me quiso lastimar Yo me enamoré Y se lo demostré Le escribí mil canciones pensando que algún día las oyeran En donde le pedía gritos, que solo una oportunidad me diera No era para mí, ahora estás durmiendo en otros brazos Y yo solo aquí, con mi dolor y el alma hecha pedazos Y yo solo aquí, con mi dolor y el alma hecha pedazos En donde le pedía gritos, que solo un día trasera Que solo un día tienes que tomar Y tú estás durmiendo en otros brazos Y tú estás durmiendo en otros brazos Gracias.